En Nicaragua los pequeños emprendimientos y pymes han ido creciendo. En alguno de estos sectores informales hay mucho riesgo en temas de seguridad e higiene ocupacional. La mayoría de los accidentes en este sector es en la parte eléctrica, señaló Luis Sánchez, secretario de Seguridad e Higiene Ocupacional de la CST. Porque alguien surge con un emprendimiento, entonces, es decir, con algunas limitaciones y eso a veces nos obliga a que no tengamos las medidas de seguridad, por ejemplo, en el sector eléctrico. Recientemente leímos la información de los accidentes laborales que se suscitan por la falta de prevención. Entonces nosotros nos sumamos a las medidas que se han ya establecido. Tanto en la ley de seguridad y higiene ocupacional, asimismo también como en la parte preventiva, pues decir, de que está establecido para la apertura de un negocio. Por ejemplo, la parte lógica te dice que la inspección de un establecimiento donde se atiende personal, en el caso de alimento, en el servicio de alimento, en esto, es importante que sean las inspecciones que están regidas en las leyes comerciales. Porque es decir, que tiene que ver con los bomberos, ¿verdad? La dirección general de bomberos tiene que inspeccionar, ver los voltajes y todo esto, ¿verdad? Y de igual manera el tema del uso del gas, del gas butano. Pues es decir, todas estas medidas, es decir, cuando se violan, es que nos vemos en estos penosos casos de accidentes, es decir, cuando no se respetan estos. Sánchez explicó que existen normativas que se deben cumplir. Es decir, es donde se registran precisamente el más alto número de accidentes. Es decir, nadie quiere un accidente, evidentemente, es decir, pero tenemos que prevenirlo, ¿ya? Porque por eso existen las normativas de prevención para este tema, ¿verdad? No solamente la ley 618 lo registra, pues también su reglamento e inclusive para poder otorgar un permiso, una licencia, las autoridades de la Alcaldía de Managua, las autoridades de la Dirección General de Ingresos requieren de una inspección ocular específica para que se realice esto. Es decir, los emprendimientos tienen que ser ir de la mano, ¿ya?, con las normativas jurídicas que existen en nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.